Muchachos, no me lo van a creer, pero estoy en mi habitación y he escuchado ruidos muy extraños. La verdad es que siento que algo está pasando acá afuera, pero tengo mucho miedo de salir de este cuarto. Quizás si es que salgo de acá, puede encontrarme algo que no quiera encontrarme. Así que vamos a ver si todo sale bien o no sale bien. Aquí está la puerta cerrada y probablemente allá afuera ocurran muchas cosas, porque siento que todo viene desde mi casa. He escuchado como platos romperse y cosas moviéndose y no he sido yo, obviamente, porque yo estoy acá solito en mi cuarto. Así que acompáñame y vamos a ver qué es lo que está pasando. Tengo mucho miedo de verdad que me vaya a encontrar, pero vamos a ver si todo está a su normalidad. Ok, tenemos espejos por aquí. Estos espejos les prometo que no los he puesto yo. Prometo que todos estos que están viendo ustedes acá no es nada mío. ¿Por qué pondría tantos espejos? Está bien que soy todo bonito y todo hermoso, pero estos espejos que están aquí en exceso no son de mi parte. Alguien los ha puesto y alguien quiere hacerme una broma pesada. Puede ser que Pinky me está haciendo una broma pesada, ¿verdad? Digo ustedes en los comentarios si creen que Pinky es la que me está haciendo esta broma. Pero qué broma quizás quiere hacer, porque eso de poner tantos espejos, ¿qué es lo que quiere lograr en mí? Que me vea en todos los espejos y digan, qué bonito estás. Pues eso no podría ser una broma, al contrario, eso debería ser un halago. Y me estaría diciendo de que soy muy bonito. Yo lo sé, Pinky, ya lo sé. Pero si no es que... No, 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 muchachos, muchachos. ¿Están viendo lo que estoy viendo? Ok, esto no creo que sea Pinky, muchachos. O al menos que me está haciendo una broma Simón. Puede ser Simón que me está haciendo esta broma y está poniendo esto acá. No, la verdad, chicos, ¿qué quieren ustedes que sea? Miren, acá estoy viendo sangre y estoy viendo velas. Como que alguien ha hecho un ritual acá y algo quiere hacer poseído acá. No, no, por favor. Esto me da mucho miedo, este tipo de cosas a mí me ponen muy mal y no quiero que me suceda nada. Parece que la casa está muy tranquila. Está muy silenciosa, por el momento no hay nadie. Acaban de escuchar eso, muchachos. ¿De dónde está viniendo ese sonido? Alguien dijo mojajajaja. Sí, alguien lo dijo. Yo lo escuché. Ay, no sé de dónde está viniendo, pero... ¿Qué? Miren, hay como manchitas de sangre acá abajo en el piso. Alguien ha pasado por aquí o a alguien se le ha caído un poquito de sangre. Quizás alguien se cortó el dedito, ¿verdad? Ay, yo quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que eso es así. No, no sé, tengo mucho miedo, la verdad. ¿Qué? ¿Qué? Están viendo lo mismo que estoy... Están viendo lo mismo que estoy viendo yo. Es mi mesa. Mi mesa está ahí colgada encima. Mi mesa está acá. Se los prometo que mi mesa está acá al lado de la otra mesa. Y de repente está acá arriba. No, 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 no. Esto me está dando muy mala espina. Chicos, esto me está dando demasiada mala espina. ¿Qué puede ser? ¿Por qué las cosas están así? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está cerca? ¿Qué es lo que está sonando? Escuché el mojajajaja. No. Acaban de ver esto. Miren, parece que alguien ha pisado acá. No. Están viéndolo. ¡Eh! Se acaba de ir. No puede ser, chicos. ¿Han visto lo mismo que yo? Chicos, ¿ustedes vieron eso? Eso no era Sonic, ¿verdad? Eso no era para nada, Sonic, muchachos. Eso parecía otra cosa. ¿Ustedes quién creen que haya sido? Díganme en los comentarios porque esto me está aterrando demasiado. Eso no parecía para nada, Sonic. Eso que puede haber sido, chicos. ¿Qué puede haber sido? Por favor. Tengo mucho miedo. ¿Qué? 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 Está ahí en el techo. Muchachos, hijo de amor. Es el hijo de amor. Se escondamos. No puede ser. ¿Qué miedo? Ay, acabo de desaparecer. Ok, esto definitivamente no es Sonic, muchachos. Esto para nada es Sonic. Esto es Chin Sonic, muchachos. Sí, yo sé que ustedes saben quién es Chin Sonic, ¿verdad? Díganme o dejen su like si saben quién es Chin Sonic porque esto me está aterrando demasiado. Yo sé. No me puedo quedar acá fuera de la calle. Miren, está todo aquí. En la pista, en la autopista, acá con una huella y sangre. No, no. Voy a correr rápidamente hacia mi casa. Y en mi casa encontraré una solución para poder literalmente esconderme de todo esto. Yo creo que voy a encontrar un lugar en donde pueda esconderme exactamente bien. Y yo creo que será aquí en la cocina porque, miren, hay demasiada comida. Y probablemente Chin Sonic está tan, tan sin hambre que le van a decir, no, sí, sí, sí. Voy a poder esconder acá y no va a venir. Sí, me voy a esconder atrás de la comida. Yo puedo, puede ser que acá escondiéndome atrás de la comida no ve absolutamente nada, chicos. Sí, acá no me va a encontrar. Creo que es el mejor escondido y que podía haber escondido. ¿Qué? No puede ser. Acabo de aparecer sin nada. No, mira, me está mirando. Fíjame. Se acabó de ir. Ustedes se acaban de ver esto. Chicos, no puede ser. Tenemos que hacer algo porque no estamos ni siquiera protegidos acá en la casa. Se dieron cuenta que no estamos protegidos acá. Así que vamos a ir a dar un plan. ¿A dónde podemos ir en este preciso momento? No puede ser, chicos. Tengo mucho miedo. Parece que me estás echando y ni siquiera en la casa estoy a salvo. Así que yo creo que voy a ir a buscar ayuda porque esta casa, aunque sea demasiado grande, puede esconderse en cualquier lado o puede atacarme cuando menos lo espero. Así que voy a correr, voy a ir rápidamente y creo que voy a ir a la casa de alguno de mis amigos. Pero, ah, oh, justo está ahí. Mira justo lo que estoy diciendo. Así que vamos a correr. Vámonos por aquí y vamos a la casa de Pinky. Yo creo que con Pinky vamos a estar un poquito más a salvo y Pinky nos va a poder ayudar en algo. Al menos tratar de ayudar porque, ay, no puede ser. Ahí está Chin Sonic. Vamos a correr, vamos a correr. Por favor, ábreme rápido, ábreme rápido, que Chin Sonic me quiere hacer mucho daño. Dale, Pinky, por favor, ábreme la puerta. Estoy aquí, va a venir Chin Sonic y me va a hacer mucho daño. Te lo pido, ábreme la puerta ya. Ya voy, ya voy, espérame. Estoy demasiado lejos de la puerta. Estoy yendo. Ay, no puede ser, chicos. Se va a demorar mucho en abrirme la puerta. ¿Eh? ¿Qué? No, 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 no. Chin Sonic. Ay, no puede ser, la puerta está cerrada. Voy a correr. No, no, por favor. No me hagas daño, no me hagas daño. Te lo prometo, te lo prometo. No, 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 no. No, me caí, me caí. No, 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 no. Por favor, perdóname la vida. Te lo pido, Chin Sonic. No me hagas esto, no me hagas. No. Se fue, se fue. Pero, ¿por qué estoy en medio de una fusa aquí? Porque hay un hueco en medio de la casa de Pinky. Ay, no puede ser esto. Me da mucho miedo, por favor. Pinky, ven aquí. Sácame de aquí. Te lo pido, Pinky. Ay, tengo mucho miedo. Sácame de aquí, Chin Sonic. Me quiere hacer daño. ¿Cómo puedo salir de acá? No puedo romper. No puedo romper los bloques de su casa. ¿Por qué no puedo romperlo? Ay, no puede ser. Eh, eh, eh. Pinky, Pinky. Ven, por favor, te lo pido. Ven a calle. Aquí, 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 aquí. Por favor, rápido. Ayúdame. ¿Por qué tienes un hueco en medio de tu casa? ¿Me podrías explicar eso? Es que estaba haciendo renovaciones en el jardín. No puede ser que te haya caído justo en el único hueco que hay. Bueno, ahorita hablamos de eso. Mejor ven, sígueme, por favor. Vamos a tu casa rápidamente. Cierra, cierra la puerta. Entra rápido, por favor, Pinky, Pinky. Entra rápido, cierra la puerta. Esta puerta también, esta puerta. Yo también la cierro. Ok, tenemos todas las banderas cerradas, todas las puertas cerradas. Ok, no puede pasar por ningún lado. Te explico rápidamente. Te explico rápidamente, pero bueno, mientras te explico voy a buscar algo en tu casa. De seguro debes tener alguna espada o algún arma. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Cuéntame qué pasa, tranquilo. Lo que está pasando es simple. Chinsonic ha venido a tratar de acabar conmigo y no quiero, por favor. Sí, Chinsonic. ¿Me está persiguiendo? Sí, Chinsonic me está persiguiendo. Pero eso no existe. Eso es una leyenda urbana o algo así. No existe. ¿Cómo que no existe eso? Dile a todos los chicos que están viendo que me están persiguiendo hace como media hora. Por favor, díganle ustedes mismos a Pinky que me están persiguiendo que parece que no me cree. Te prometo, te prometo, Pinky, que Chinsonic sí existe y me están persiguiendo y no sé qué hacer y cómo le tenerlo. Porque casi me destruye ahí en el hueco que tenías en medio de tu casa. ¿Me puedes explicar ahora por qué tenías un hueco en medio de tu casa? Me aguanto algo con la jardinería, pero me quedé en el capítulo 1, que es la introducción. Ay, no puede ser. Ese hueco de ahí, de tu jardinería, casi me mata. Pero bueno, por el momento estoy bien y Chinsonic todavía no está cerca por aquí. ¿Tendrás algo en tu casa que podrías darme para poder agarrar como una espada o un arma o algo para defendernos? Porque Chinsonic va a venir y te prometo que no es mentira. De verdad, por esta vez créeme, de verdad, que Chinsonic no es una leyenda. Está bien. Suponiendo que te creo, vamos... Bueno, acompáñame, te voy a decir dónde guardo todas mis armas. Ok, sigo. Ok, te sigo. Chicos, no lo van a creer, pero Pinky nos acaba de dar cosas para protegernos de todo este mal que nos está haciendo Chinsonic. Así que nos vamos a armar rápidamente. Con esta armadura acá que nos va a proteger, nos va a proteger muy, muy bien. Y vamos a tener esta... No, no, no puede ser. Es Chinsonic, no, no. No puede ser, chicos. No puede ser, muchachos. Esto es increíble. Parece que Chinsonic ha atrapado a Pinky y no estamos ni protegidos acá. Pero nos tenemos que vengar de lo que le ha hecho Chinsonic antes de la mejor amiga Pinky. Pinky, no te preocupes. Te vamos a vengar y vamos a tratar de que las cosas salgan bien. Y vamos a agarrar a Chinsonic y vamos a vengarte porque vas a reaparecer. Te puedo asegurar que sí. No, esto no va a ser en vano. Vamos rápidamente, chicos, a mi casa porque ya tenemos al menos una armadura y una espada. Pero en mi casa tengo un pico y tengo el plan perfecto como para atraparlo. Porque parece que ni siquiera lo vamos a poder derrotar y es muy fuerte porque Pinky estaba muy bien armada. Así que vamos a mi casa. Vamos a agarrar ese pico y prepárense porque vamos a tratar de atrapar a Chinsonic. Ok, creo que en mi cuarto tengo el pico. El pico va a ser decisivo para poder hacer esto lo que tengo pensado. Ustedes se estarán preguntando, ¿cómo vamos a atrapar a Chinsonic? La verdad es que hay muchas cosas que puedan salir mal. Pero no se preocupen porque está con Aurel y Aurel tiene muchas ideas buenas para acabar con toda esta maldad en este mundo. Así que lo que también vamos a ir por acá en la cocina que es donde guardo mi TNT, una TNT super mágica. Y se preguntarán, ¿por qué guardas TNT en tu cocina? Y la verdad es que es una buena pregunta que no se las voy a resolver por este momento. Pero no se preocupen, con esta TNT van a ver lo que voy a hacer. Porque esta TNT es mágica y ustedes se estarán preguntando, ¿por qué es mágica? Y bueno, el problema de esto es que sin esta TNT no es como cualquiera. Si la terminan rompiendo, terminan acabando con esa persona. Sí, ustedes se preguntarán que la TNT también hace eso, una TNT normal. Pero esta TNT es diferente, esta TNT puede atrapar a Chinsonic. Y sí, lo vamos a atrapar porque es la única manera de atraparlo. Lo que vamos a intentar hacer acá, chicos, es una cueva. Una cueva, bueno, no una cueva, se podría decir que es atraparlo, ¿no? Acá como un pequeño cuadrado en donde Chinsonic se va a meter y va a quedar atrapado aquí. Y ustedes pensarán que él se podrá escapar, pero no exactamente, no se va a escapar. Vamos a quedarnos acá, entonces cuando él venga va a creer que nosotros estamos acarrolados en medio de la TNT. Y vamos a dejar que él entre y aquí se queda mientras que yo le pongo toda la TNT faltante. Y sí, lo atraparemos ahí porque no podrá salir, acabo de ver que está ahí afuera. ¡No, no, no! ¡Está ahí! ¡Estoy preparado! ¡Ven aquí, Chinsonic! ¡Vamos! Sí, sí. ¡No, no, no, no! ¡No lo vas a hacer! ¡No lo vas a hacer! ¡Te prometo que no! ¡Toma, toma por todos mis amigos a los que te caigas hacer daño! ¡Ay, no puede ser! ¡Es muy fuerte! ¡Es muy fuerte! ¡Es muy fuerte! ¡No, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí, chicos! ¡Aquí de la trampa! ¡Lo ponemos, lo ponemos, lo ponemos rápidamente en la TNT! ¡Eh, eh! ¡Quédate quieto! ¡Eh, quédate quieto! Más te vale no romper nada de la TNT porque es una TNT mágica. Y si la destruyes va a acabar contigo. No solamente va a explotar donde estás, va a acabar contigo. Así que es una cárcel de TNT. Y te recomiendo no abrirla o no romperla porque va a ser tu perdición, Chin Sonic. ¡Esto es acabado! Me has atrapado, no reconozco, pero volveré. Me vengaré de todos los telos, que prunquí los mataré. ¡No puede ser, chicos! ¡Hemos atrapado a Chin Sonic! ¡Y eso es demasiado increíble! Ahora lo que debemos hacer es ir a por Pinky porque debe estar malherida. Y por todos mis amigos para decirles lo que está pasando. Por lo menos ya tenemos ahí atrapado a Chin Sonic. Y no nos va a hacer daño por el momento. Así que, chicos, dejen su like y suscríbanse para más videos como estos. ¡Adiós! Hola, chicos. Soy Mara y quería presentarles mi nueva skin. La verdad es que estoy súper feliz con esta nueva skin. Y espero que a ustedes también les guste porque a mí me encanta. Pero antes de eso también quería enseñarles que estoy en una nueva ciudad. Los soles ya sabrán cuál ciudad es. Pero miren qué bonita está mi casa. Está muy increíble. Les enseñaría lo que hay adentro. Pero la verdad es que se los voy a dejar de misterio para próximos videos. O quizás en este video también salga. Pero bueno, quería decirles rápidamente que he estado estos días aquí en esta ciudad construyendo. Y he estado con mi gran amiga Saku. Que todo el momento me ha estado fastidiando. Entonces se ha ideado un plan súper increíble para literalmente molestarla yo a ella. Lo que voy a hacer va a ser molestarla. Y sí, se preguntarán cómo la vas a molestar. Y eso va a ser muy fácil. Lo que voy a hacer va a ser cambiarme el skin. Me voy a poner el skin de horror de Oren de los Sprunkies. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, tengo todo preparado. Se van a dar cuenta en este preciso momento. Porque me lo voy a cambiar en un 2x3. ¡Y PAM! Ya he cambiado. Miren, estoy increíble. Bueno, estoy muy terrorífica, la verdad. Es que ahora soy la versión horror de Oren de los Sprunkies. Miren, me veo todo feo. Pero bueno, estoy preparado para hacerle la broma pesada a Saku. Porque se merece de todas las bromas que ella me ha hecho hacia mí. Así que si quieren verlo, quédense en el video. Y bueno chicos, vamos a ir a la casa de Saku para ver qué es lo que trama. Porque sí, créanme, siempre está tramando algo en mi contra. Así que vamos... Mira, justamente está ahí. Vamos a ver qué es lo que está tratando de decir. Y qué es el próximo plan que hace hacia mí. Hacemos esto, embocamos, calculamos y ¡pum! ¡Ay, no salió! ¡Hala sí! ¡Y ¡pum! ¡Vamos! Ah, bueno. Ya estoy muy aburrida. Estoy cansada de no saber qué jugar. Sí, sí. Debería planear qué broma hacerle a Mario. Bueno chicos, justo se los dije. Está ideando otro plan hacia mí. Qué miedo que lo que tratará de hacer siempre está molestándome. Aunque es mi mejor amiga, siempre está tratando de hacerme alguna broma pesada. Así que ya saben la broma que yo le voy a hacer. Me voy a preparar justo para hacerle todo ese tipo de bromas con el Oren. Es versión de horror de Oren de los Sprunkies. A ver, ¿dónde está? Uh, me parece que se ha ido, chicos. Creo que se ha metido en su casa porque está planeando la próxima broma hacia mí. Y no se lo voy a permitir. Oh, esperen. ¿Y esta casa de aquí? Uh, está muy decorada. Les prometo que esta casa no estaba así hace una semana. Esto está demasiado cambiado. Wow, está... Uy, acaba de salir alguien por ahí. ¿Y esa persona quién es? Eh, hola. 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 Hola, ¿cómo estás? Hola, eh, muy bien. ¿Tú eres propietario de esta casa o cómo la has alquilado o qué? Sí, me he mudado recientemente. Soy nuevo en el vecindario. Mi nombre es Bumi. ¿Bumi? Uh, Bumi. Qué buen nombre. Sí. Tú, tú, ya te he visto. Ahí es la vecina de al lado, ¿verdad? Oh, sí, sí, sí. Soy tu vecina. Mucho gusto. Me llamo Mora. Ah, mucho gusto. Pues mira, sí, soy nuevo. Alquilé esta casa porque, bueno, tuve unos problemas en mi anterior pueblo de Creepers y, bueno, tuve que venir. ¿Cómo? Espérate, espérate. ¿Pero cómo qué pueblo de Creepers? ¿Cómo llegaste a vivir a ese pueblo? Y lo que pasa es que, en realidad, mis papás son dos Creepers. Como puedes ver, soy azul y humana. Entonces, todo el pueblo me rechazó porque, no, bueno, no soy verde ni Creeper como son ellos, ¿entiendes? ¿Qué? ¿Me estás diciendo que vienes de una familia de Creepers, pero eres humano y tienes otro color? Esa es una historia extremadamente increíble. Sí, pues esa es mi historia. Entonces, nada, como los Creepermans quieren estar conmigo, tuve que venirme a un vecindario. Oh, eso es... ¡Wow! Nunca había conocido a una persona como tú, pero siento que voy a llevarme muy bien contigo, la verdad. Pero no te preocupes, acá eres bienvenido. Y una cosa, antes que nada, no explotarás, ¿verdad? Ah, no, 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 tranquilo. Tengo ese poder, pero estoy pacífico. Ah, eres pacífico. Hmm, bueno, está bien, pero hay que tener cuidado, ¿ok? Porque es fácil, en algún momento algún estornudo haces, boom. Y no quiero terminar haciendo boom. ¡Chu! No. ¡Ay, estornudaste de mentira! ¡Qué gracioso! ¡Ay, Bumi! Pero bueno, te termino dejando porque tengo que hacer asuntos pendientes. Un gusto haberte conocido, Bumi. ¡Nos vemos! Ok, un gusto. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Ok. Uy, chicos, esto es increíble. Tenemos ahora a un vecino llamado Bumi que viene de la familia de unos Creepers. Ustedes pueden creer, dos Creepers acaban de tener un humano que encima de eso es un Creeper humano. Y encima de color azul, porque los Creepers ya saben que son de color verde. Uy, eso va a ser increíble. La verdad es que me encanta mucho la historia a profundidad de Bumi. Ya veré igual qué más historia tendrá, porque no creo que sea solo... Quiero saber cómo es que pasó, que salió un humano Creeper. Bueno, en fin, chicos, vamos a seguir ideando la manera de cómo trolear o cómo molestar a mi gran amiga Saku. Así que vengan conmigo. Miren, chicos, ya me he cambiado totalmente a la versión horror de Oren. Y sí, vamos a empezar la broma a la Saku. Porque se lo merece, porque ella quería hacerme una broma a mí. Y lo que no sabe es que yo tengo preparada la mejor broma del mundo. Y vamos a aterrarle y se preguntarán cómo lo vamos a hacer. Bueno, acá tengo una poción de invisibilidad. Lo que vamos a hacer va a ser tirárnosla en las piernas. Y sí, vamos a transformarnos en invisibles. No nos va a poder ver y vamos a tratar de molestarle. Lo que sí, si ustedes se preguntarán, pero por qué así, por qué no mejor mostrarle la cara. Porque bueno, somos muy terroríficos. Y lo que vamos a hacer es atorarla, pero con sonidos. Vamos a entrar a su casita por acá, muchachos. Y no nos va a ver. ¡Uh! Está perfecto. La puerta está abierta, justo lo que estaba esperando. Vamos a entrar y como se darán cuenta, no nos va literalmente a ver. Pero eso sí, nos puede escuchar. Así que hagamos silencio y vamos a ver qué es lo que está haciendo. Cuando ella menos se lo espere, vamos a hacer sonidos raros. Y se va a empezar a literalmente a tener mucho miedo y no saberte dónde vienen esos ruidos. A ver, empezamos. Ay, tengo mucha hambre, así que creo que me voy a hacer dandwich. A ver, ¿dónde es que guardé el pan? Creo que lo dejé en este lugar, sí, en este lugar dejé el pan. ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué ruido tan extraño? Creo que seguramente fue el gato de la vecina. Ese gato bigotes, está muy tonto. No sé qué le pasa. Pero no importa, sigamos con estos sanduchitos. Un sanduchito de jamón, de caso. También puedo poner a cocinar la carne. ¿Qué fue ese ruido? O sea, no creo que haya sido bigotes. Ay, no, no, no. Creo que mejor dejo cocinando esto y me voy a ver una película. Tanto, a ver, vamos a ver una película. Hay ruidos muy extraños, así que no voy a poner una película de estudio. Sí, una película de acción. A ver, la acción me gusta mucho, así que vamos a ver una película de acción. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Río? Creo que estoy alucinando cosas, así que mejor me voy a lavar la cara. Y que sea todo mejor, todo más feliz. Y ya no voy a escuchar más ruidos para despabelarme un poco. Vengo, Cam. Me lavo la cañita con agua y con jabón. Y ahora se ve, Bumpy. Ay, ahora sí, muchísimo mejor. Ay, ya creo que estoy más despejada. Ya no tengo tanto media. Ay, ya no voy a ver. Ay, no, lo estoy alucinando. Lo estoy alucinando. Ay, yo me conozco aquí. A ver, se llamo a puerto rápido. ¿Qué puede ser? No, no puede ser. Qué mal momento para verme con una cama de agua. Porque no puedo esconderme abajo de mi cama. A ver, ¿qué voy a hacer? Creo que estoy a salvo igual. Aquí en mi piso está todo bien. No, 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 no. ¿Qué es eso? No estoy a salvo ni mato. No, vamos, no, no, no. Ven de aquí, ven de aquí. A ver, se llamo a puerto rápido. Que no entre, que no entre. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé. Voy a agarrar mi espada que tengo aquí equipada para defenderme de cualquier monstruo. Así que no tengo mayo. Ay, se acabó de abrir la puerta. Yo no abrí esta puerta. Ay, no me desee, tengo miedo. Muchachos, lo hicimos. Acabamos de hacer la primera broma. Está teniendo seguramente ahorita mucho miedo porque acaba de escuchar muchos ruidos así. Y como no nos vio por la poción que acabamos de tirarnos, puede ser que sea la mejor broma. Bueno, el principio de la mejor broma hacia Saku por la venganza de todas las bromas que nos ha hecho. Y bueno, vamos a continuar con la parte 2 de la broma hacia Saku. Acá tenemos una cubeta de leche. Lo que va a hacer que se nos vaya todo el efecto que acabamos de tener de invisibilidad. Y ahora sí podrá vernos. Sí, ahora ya no solamente le vamos a aterrar con sonidos. Ahora le vamos a aterrar con nuestra forma de ser. Así que prepárense porque vamos a ir acercándonos y vamos a ver si le aterramos. ¿Dónde está Saku? Uy, parece que en el primer piso no la tenemos por acá. Miren, no está ni en la cocina, ni en el comedor, ni viendo ninguna película. Probablemente si ella quedó aterrada en su cuarto. Uy, vamos a ver. A ver, vamos a acercarnos. Ahí que no nos escuche. Uh, creo que la vi. Me parece. Esto no puede quedar así. Así que lo que voy a hacer es cambiarme a mi yopa de combate. Y con esta yopa me siento totalmente invenciva. Así que ahí está. Esa es mi yopa de combate. Nada. Ah, ah, caes tú. Ay, no, por decir. Ay, la versión hoyo de Oren de los Sprunkies. No, no te tengo miedo porque con esta yopa... ¿Segura que no me tienes miedo? No te tengo miedo porque tengo una espada, mi yopa de combate y soy totalmente invencible. Totalmente invencible. Ay, eso. No, 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 no soy invencible. Tengo medio, tengo medio. Coy, coño, coño. No, 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 no. Está funcionando, está funcionando, chicos. Se fue a correr. ¿Dónde está, Saku? Pues lo escogí, pero no esconderte. Digo, oye, esa nadie a mi... No, 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 aquí está, Saku. No, 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 no. Toma. Me encontró, me encontró. Uy, no, pues, yo. Ven aquí. Ven aquí, no, déjame en paz. Chicos, acabamos de hacer que Saku se vaya de su casa aterrada. Parece que está funcionando cada vez más esto de aterrar a Saku y de molestarla. Vamos a ver si terminamos la última parte de nuestro plan. Ay, chicos, qué divertido está haciendo molestar a Saku. Parece que está teniendo mucho miedo hacia nosotros. Vamos a seguir molestándole, pero bueno, vamos a ver hacia dónde se ha ido. Vamos a ver, creo que se fue por acá. ¿Quién eres tú? ¿Eres un monstruo? No, 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 es lo que crees, no es lo que crees. No soy, no soy oren, no soy oren terrorífico, ¿no? Por, por favor. No, no te he creado nada. Te voy a hacer explotar en mis pedazos. Ven hacia aquí. No, 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 por favor, es cierto, chicos. Es hijo de los creepers. Me va a hacer explotar. No, no lo hagas, no lo hagas. Toma, toma. Y yo. ¿Y la explosión? Ay, es cierto. Por eso soy la oveja negra de la familia. Todavía no me sale explotar. No, no, no. Me voy. Es una explicación. Créeme que no es lo que parece. Ay, chicos. Bueno, parece que Bumi no me pudo hacer explotar. Parece que las cosas están un poquito mal para él. Bueno, nos dijo que era como la oveja negra de la familia de los creepers. Pero, ¿qué quiere decir? Que igual puede hacer explotar, pero no sabe controlar sus poderes. Puede ser. Pero bueno, eso lo veremos luego, muchachos. Ay, voy a intentar volverme a morar otra vez. Porque si no, aquí va a haber un problema muy grande. Y me van a tratar de hacer daño pensando que soy aquí la versión horror de Oren de los sprunkies. Ay, chicos. Casi me hace daño ahí Bumi. Así que tengo que cambiarme rápido antes de que alguien me empiece a hacer daño. Por pensando que no soy yo. ¿Qué? Aquí estás. Te estaba buscando a ti. Me compraré un arma súper cara y súper letal para derrotarte. No, no. Ay, no, no. Espérate, espérate. Ay, no. Chicos, se está disparando. Escúchame. No sé quién crees que soy. No sé quién crees que soy. Soy Mora. Te lo prometo que soy Mora. ¿Qué vas a hacer, Mora? Eres la versión de horror de Oren de los sprunkies mentirasas. No, no, no. Mira, mira. Vas a ver. Vas a ver. Tranquila. Mira. Soy yo, Mora. Mira, mira. Mírame. ¿Ves? ¿Ves? Mira. Soy yo. Soy yo. Ah, Mora. Eres tú. Me estabas haciendo un avión más pesada. Ay, me parece que yo estuve en punto de matarte. Y bueno, tenía que hacerte la broma pesada porque no paras de hacerme broma tú. Era mi venganza, Saku. Ay, qué venganza. O sea, prepárate porque ahora te la voy a devolver, pero por triple. Y encima me debes 300 dólares, que es lo que me salió el arma. Mero, prepárate. No, no, no puede ser, chicos. Ay, parece que va a seguir así, no me bromas. Así que si te está gustando este video, mira todos los videos anteriores. Así que muchas gracias. Deja tu like. Suscríbete para más videos como estos. Chicos, no lo van a creer, pero estamos en una nueva ciudad. Y ya tenemos una casa súper increíble y súper bonita. Y se las quería enseñar. Por ejemplo, por acá tenemos el baño. Aquí está todo lo que vendría a ser el baño. Y una ducha totalmente preciosa. Y un baño para lavarnos los dientes y todo. Miren, hasta tenemos otra. Bueno, esta no es una ducha. Esta es una bañera, pero para relajarnos. Y bueno, acá está el inodoro, ¿no? Y justo acá tenemos una cama súper grande. Así que sí, tenemos el cuarto más bonito de la ciudad, yo creería. Al que diga lo contrario me puede decir... Tonto. Pero no, en esta ocasión no va a ser así. Ay, chicos. Por ejemplo, esto de acá tengo que sacarlo. Porque la verdad fue de otro video. Y sí, ya pusieron acá muchos espejos. A ver, voy a quitar esto. Porque sinceramente yo sé que me gustan mucho los espejos para verme. Porque soy súper bonito. Pero no me van a poner tantos aquí. Porque no necesito. La verdad es que con tener un espejo para mí es suficiente. Tampoco soy tan egocéntrico. ¿O acaso creen ustedes que yo soy súper egocéntrico? Bueno, vamos a quitar esto acá. Vamos a aprovechar para limpiar un poco mi pasadizo. Porque ya estuve limpiando un poco antes. Ya que toda la casa había tenido un pequeño percance. Sí, si quieren saberlo pueden ver un video anterior a este. Podemos venir por aquí, muchachos. Y miren, acá tenemos lo que vendría a ser nuestra increíble sala. Aquí con juegos. Miren, estábamos jugando en el Monopoly. Aquí el sillón. Acá otro sillón. Y aquí podemos escuchar una película muy increíble. Escuchar y ver. Por este lado tenemos el lado gamer. Acá subo mis videos. Acá, bueno, acá tengo la impresora. Y acá vendría a ser otro lado gamer. Pero más de... Acá más chiquito. Acá como para que vengan los amigos y puedan jugar al lado mío, ¿no? Pero este es mi setup gamer. Sí, debería ponerlo en otro lugar, ¿no? Donde podría literalmente tener como un setup gamer o una habitación gamer mejor. Y acá vendría a ser la cocina. Sí, hay demasiada comida. Porque siempre vienen mis amigos a mi casa. Siempre vienen los sprunkies. Siempre se terminan comiendo todo lo que hay aquí. Y este comedor es demasiado grande. Porque la verdad es que lo amerita. Somos tantos sprunkies. Así que, sinceramente, esto va a ser tan emocionante cuando estemos todos juntos por aquí. Y acá tenemos la piscina. Y acá tenemos para festejar. Miren, acá para hacer el gimnasio. Aquí las fuerzas y todo. Y correr. Tenemos exactamente todo lo que querríamos. Acá una pequeña fogatita para contar historias. Y la verdad es que todo es demasiado bonito. Acá tenemos para hacer parrillas. Y acá para descansar. Mientras que estamos aquí en la piscina. O la pileta. Y ahí tenemos un pequeño jacuzzi. Ay, la verdad es que en esta casa no falta nada. Sinceramente, díganme ustedes en los comentarios si creen que lo mismo. Quieren que esta casa es extremadamente bonita. Y acá tenemos acá los juegos. Por acá billar y todo ese tipo de cosas. Y un carrito que la verdad es que todo esto hoy está sin pintar. Pero bueno, estando ya por aquí. Yo creería que debería ir a visitar a alguno de mis amigos. Pero, ¿cuál visito primero? Ya sé a quién voy a visitar y a quién estoy viendo por allá. Vamos a visitar a nuestra buena amiga Pinky. Pinky la rosadita para la gente que no conozca. Hola, vaquita. ¿Cómo estás? ¿Por qué estás en medio de la calle? Puede pasar un auto y te puede hacer daño. Tienes que tener mucho cuidado, vaquita. No puedes hacer eso. Te puede pasar otro tipo de cosas. Bueno, la vaquita parece que me hizo caso. Y se terminó yendo para la casa de otra persona que está por allí. Ah, miren, acá es la casa de Pinky. Oh, justo lo que estaba diciendo. Miren, la casa de Pinky está quedando cada vez más bonita. Hola, Pinky. ¿Cómo estás? Eso lo vale. Sí, ole. No, lo vale. Eh, escúchame. Espérate, Pinky, Pinky. No te entendí nada de lo que dijiste. ¿Qué dijiste? Ah, perdón, perdón. ¿Qué dijiste? Ok, es que me puse nerviosa porque te vi. Pero estoy haciendo una remodelación. Ah, estás haciendo una remodelación. ¿Qué remodelación estás haciendo? ¿Estás poniendo toda tu casa de color rosado como tú? Uh, exactamente. ¿Qué te parece? Estoy cambiando todo lo blanco por lo rosa. Porque así va a quedar muy bonito como yo. Ay, es que sí. Tú eres muy bonita y para eso necesitas una casa muy bonita. En eso te doy la razón, la verdad. Te doy mucho la razón. Pero bueno, aquí necesitas que te ayude en algo. Yo te puedo ayudar a decorar si quieres. No, no quiero que te lastimen o te pase algo. Así que no te preocupes. Lo puedo hacer yo tranquilamente. Está bien. Pero bueno, ya que eso lo vas a hacer luego tú. Y en cualquier momento, si es que quieres ayuda, ya sabes dónde encontrarme. Que venía también para decirte que tengo mucha hambre. Y yo sé que eres una de las amigas que mejor cocina en este pueblo. Y quería saber si has hecho algo rico y de comer. Porque no tuve tiempo para comer nada. Ay, pobrecito. Pues viniste al lugar correcto. El indicado. El mejor. La cocina de Pinky. Así que pasa delante, delante. Tengo comida recién hecha. Justo para estos momentos. A ver, déjame. Siéntate, siéntate. Voy a buscarla en la heladera. Siéntate, siéntate. Ponte cómodo. Me pongo cómodo. A ver. ¿Qué comida tenemos por aquí? A ver. Cuéntame. Esta. Perfecto. Va a ser tu favorita. Porque yo te conozco mucho. Es tu favorita de casera. Oye, y mientras dejas eso cocinando que vendría a ser la comida de hoy. ¿Por qué no me enseñas un poco de tu casa? Porque parece que tu casa también por dentro está muy bonita. Y les acabo de enseñar a todos los chicos mi casa. Y quería saber si me podrías enseñar la tuya. Ok, perfectamente. Dejamos que eso se caliente. Ven. Te voy a enseñar todo lo que tenemos por aquí. A ver. Sí, hay un pequeño living, ¿no? Donde te sientas a mirar aquí la tele. Es chiquitito, pero muy cómodo. Muy recogedor, la verdad. Para dos personas. Mira, puedes sentarte por aquí al lado mío y vamos a poder... Justamente para dos personas. Y podemos los dos acá ver la televisión. La verdad, qué bonito. Es muy cierto. Muy buena decisión. Sí, sí, sí. Aquí tenemos también un poco de juegos. El futbolito. ¡Oh! Acá tienes un juego de mesa. Mira. Monopoly. Craft. Sí, también. Esta es como una zona de hostias. A veces están todos los juegos alineados. Sí, la verdad es que está muy increíble. ¿Y eso de acá qué es? ¿Un setup gamer o qué? No, porque... Este no es mi setup porque el setup lo tengo arriba. Esto es... Ah, no. Esto es para los invitados. Está ahora... Está, sí. Necesito buscar algo y estoy aquí cerca. No sé. Digo, ¿qué? ¿Cuál es el clima de hoy? Y lo busco aquí. ¡Oh! Es muy inteligente. ¿Y qué más tienes? A ver, cuéntame, amiga Pinky. Bueno, pues nada. Podriste también a zona de juegos de San Lafiliatecas. Aquí tengo unas armaduras que son falsas, obviamente, pero siento que protegen la entrada. Entonces quedan muy... Oh, queda muy bien. Muy estética. Eso está muy bueno. Pero, ¿qué más tienes? Muy aparte de esto. Porque este es el primer piso. Y tengo muchas ansias de ver tu segundo piso. A ver, ¿me enseñarías? Mira, adelante, adelante, hay que subir por estas hermosas escaleras. Tenemos un segundo living, se podría decir, otra sala de estar. Oh, mira, y también hay espacio para los dos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Pero qué está pasando? No veía nada. Pero sí, está muy bonito, muy acogedor. Y acá tienes otro de estos guardianes que tienes como para defenderte. Son mis guardianes. Este guardian no cuida la puerta. Este guardian cuida el wifi para que nadie lo robe. Oh, eso es muy inteligente. ¿Y qué más tienes por acá? A ver, coméntame. Y aquí tenemos la primera habitación, que es donde yo duermo. Uy, pero tú duermes en una habitación muy increíble. Mira esta televisión y mira todo esto. Los deslantes, las radios, mis peces, mi coster, mi conejito, la ropa, el empejo. ¿Y por qué tu cama es amarilla? ¿Acaso te gusta Simón? ¿Eh? ¿Simón? No, Simón me vendió su cama. Mmm, sospechosa, la verdad. Ustedes díganme en los comentarios si también venga sos sospechoso. Pues bueno, acá tenemos nada más y nada menos que el baño. Uy, mira, me veo aquí. ¡Qué bonito! ¡Ven aquí, ven aquí! Nos vemos en el espejo, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Tocamos en otra foto? ¡Uy, increíble! Es muy cierto. Es muy buen baño. ¿Qué más tienes? A ver, coméntame. Aquí también una pequeñita sala. Antes de venir, ahora sí, el set up game. ¡Oh, tu set up gamer! ¡Qué increíble! Mira, acá también pueden jugar a la Play porque acá tienen el Wii. Y acá tienes todo tu set up gamer. Mira, eso está muy increíble. Ahora sí te lo creo. Sí, ese es el set up gamer. Y nada más aquí una pequeña terraza para poder ver en la afuera. ¡Uy, aquí la terraza! La verdad es que estar viendo... La verdad es que estar viendo toda tu casa me ha dado un pequeño sueño. Yo me podría acostar un rato en tu cama aquí, ¿sabes? Bueno, eso es tu cama, eso es tu baño. Sí, acostarme aquí un rato en tu cama y quedarme en la de verdad toda la noche. Podemos dormir acá juntos, tú y yo. ¿Sí qué quieres? Dormir toda la noche juntos. Perfecto. Dormamos. ¡No! ¡Era broma, Pinky! ¡No puedes tomarte la broma sin serio, Pinky! ¡Pinky! ¡Pinky! Sí, ¿no? ¿Cómo caíste? ¡Qué graciosa que eres! Tú caíste dolcemente porque yo hice como que caí en tu broma, pero no caí en tu broma. Era un chiste. Sí. ¿Qué te parece si me das un poco de esa hamburguesa que acabas de hacer que dijiste? Y vamos hacia mi casa que te quiero enseñar algo en mi casa para que veas cómo es. ¿Qué te parece? Tráeme por acá la hamburguesa. Vamos a ir caminando comiéndose allá. Así. Dame la hamburguesa, por favor. Ahí está. Y la sirvo porque... Un plato tiene que ser... Bueno, me doy la hamburguesa. Desapareció mágicamente, por favor. Por favor, yo siempre te veo más hamburguesas. Muchas gracias. Bueno, bien, vamos a ir comiendo la hamburguesa mientras que caminamos y las papitas fritas mientras que vamos aquí a enseñarte lo que vendría a ser mi casita. Conmigo la boca cerrada, Pinky. Sí. Está muy rica. Oye, mira, ¿no me habías enseñado que acá afuera tienes esto? Sí, está acá un pequeño parque. ¿Un pequeño parque? ¡Un pequeño parque! ¡Este es enorme! Un pequeño parque, mira. ¡Un jacuzzi! Uy, acá podríamos hacer algo muy bonito tú y yo juntos. No pensé que nunca este día llegaría. ¡Adiós! Mira, cerrito. Pero, ¿qué está pasando con la casa de la frente? Te lo juro. De repente hay cerditos, hay gallinas y hay vacas. Y literalmente pasa por encima de todo. No hay un granjero aquí. No, sí, ya me he estado dando cuenta. Yo creo que más bien ahí es la casa de Raddy. Y a Raddy le gustan los animales. Así que probablemente puede haber sido eso. Sí. Mira, quería enseñarte un poco aquí mi casa. Ven, sígueme por acá. Aquí, la verdad, es que mi casa... Sí, muy rica tan burguesa. Es muy cierto. Mira, acá tenemos los juegos. Y por esta parte tenemos como lo mismo que tú. Si alguien viene de visita, acá tiene su setup gamer básico. Está con una silla gamer, es mucho más. Ajá. Y ese es mi setup gamer improvisado, la verdad, por el momento. Porque me gustaría también tener una habitación como la tienes tú. Pero no sé dónde ponerla, la verdad. Porque todas las cosas que están aquí están perfectamente acomodadas como debería ser. Pero tu casa es más grande. Y acá tenemos un baño, pero un baño para los invitados. Sí, no entres por ahí. No, todo ahí está en arreglo. Está en proceso. Sí, sí, sí. Y acá tenemos la sala de cine, por así decirlo. Acá podemos ver las películas a Máximo Blumito. Increíble. Mira, acá podemos sentarnos todos. Y acá tenemos el mundo de la pelicraft. Deja de tocar los botones. No, no. Y por este lado tenemos la grandiosa cocina. Porque sí, en esta casa tenemos la cocina más grande de todo el pueblo. ¿Qué te parece? Mira esto. Pero ¿por qué tenías hambre si aquí tenías mucha comida? Porque no hay nada mejor que la comida que haces tú. Porque sinceramente... Eso es muy cierto. Si la comida te he dicho que eres una... Nom, nom, nom. No, nom, nom, nom. Eres una de las que mejores cocinan. Y bueno, por acá ya había enseñado a los chicos. Ya puedes verlo por acá encima. Porque la verdad no voy a enseñarlo dos veces. Pero mirá. Está muy lindo todo. Me encanta. Sí, sube por acá, la jalera. Sube, sube por acá, tú primero. A ver, subo. ¿Te la crejiste? Ahí no hay ninguna primera. Ahí no puede ser que hay otra vez. La vi por acá. La jalera está por este lado. Ven, sube. Ven conmigo. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Aquí estoy. Aquí estoy. Me he dado cuenta que tienes muchos botones. Sí, deja los botones. Me gustan los botones. Bueno, mira. Aquí, por este lado, es el pasadizo. De literalmente... Alguien quiere venir a visitarme. Tiene que sentarse. Y Peter puede tomar un poco de creeper cola. Sí, es como una sala de espera. Una sala de espera. Que salga el increíble Oren. ¿Qué te parece? Nom, nom, nom. Nom, 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 nom. Y ese es el baño principal para mí. Mira, qué bonito. Está muy bonito, pero no tienes puerta en tu baño. Ay, sí. Y bueno, porque mi cuarto es personal. Así que puedo bañarme aquí. Puedo ir al baño. No, porque tengo algo profesional. Mira, ves estos bloques que están aquí. Estos bloques son de última generación. Lo que hace que cuando uno vaya al baño, todo automáticamente, todo eso normalo, se vaya por estos ductos y se termina yendo para afuera. No lo sabías. No lo has comprado. Deberías, sí. Deberías comprártelo porque es de la última calidad. La última tecnología de esta tierra. Está bien, no voy a comprar. No pensé que había algo tan inteligente como para no... Sí, pero bueno, ¿qué te parece si están aquí en mi cama súper grande y empezamos a terminar de comer la hamburguesa? Porque hemos hablado tanto que no hemos terminado de comer la hamburguesa. Ay, maestro, maestro. Uy, pero Piki, tienes mucha hambre. Está muy rica. Ah, está muy rica. Miam, 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 miam. ¿Estás bien, Piki? Creo que me manché. ¿Te manchaste? Uy, sí es cierto. A ver, déjate limpio la boquita. Uy, qué bonita estás hoy. Ay, ay, perdón. Ah, perdón, perdón, perdón. Es mi culpa, es mi culpa. Es que tenías una mancha ahí en la boca y de repente te vi tan bonita y te di un beso. Ay, no puede ser, chicos. No, 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 no. No puede ser, chicos. Le acabo de dar un beso, Piki. Ah, por favor, Aline, ayúdeme. Esto no puede ser. Voy a pasar mucha vergüenza cada vez que la tenga que ver. Ah, por favor, dejen su like y suscríbanse para más videos como estos. A ver, Bumi, explícame bien lo que estás diciendo. Porque tú me estás contando que vienes de una familia de creeper, que literalmente eres un creeper, pero no eres un creeper porque eres un humano y eres de color azul y el otro es de color verde. Entonces no entiendo bien. Porque me dices que tu aldea, o sea, la familia de los creeper donde estás, literalmente te sacó de allí porque dijo que no eras como ellos y pensó que todo era una mentira y que tus padres estaban mintiendo y te tuvieron que proteger y por eso te tuviste que ir. Es una historia muy rara, Bumi, no te voy a mentir. Así es, es una historia bastante rara, pero es que sí, te lo explico, Mora. Por más que intento despertar mis poderes de creeper, no funcionan. Ya intenté de todo, ya intenté pensar más cosas, pero nada me sirve, nada me funciona, Mora. Necesito tu ayuda. Ok, necesitas mi ayuda, no te preocupes, tú y yo ya somos amigos y yo siempre hago lo mejor para mis amigos, así que lo que voy a intentar van a ser tres cosas. Yo sé que se va a poder porque yo confío en el poder de la amistad, aunque no tenga nada que ver, pero yo sé que puede funcionar. Ok, mira, lo que tú necesitas es intentar explotar, ¿verdad? Para que por lo menos la gente sepa que tú sabes explotar y que vienes de la familia de creeper, porque imagínate, vienes de allí y de repente no puedes explotar y encima eres humano. Yo creo que la gente, por eso es lo que no te cree. Así es, es que no me creen para nada y necesito descubrir mi don. Bueno, no, más bien, necesito encontrar esa manera de poder explotar para sorprender a todos y que vean que de verdad vengo de los creepers. Yo confío en eso, así que vamos a intentarlo. A ver, la primera opción yo creo que puede ser muy fácil, simplemente vas a ponerte así y vas a ponerte como si estuvieses haciendo popo así. Y sí puedo, sí puedo y a ver si puedes explotar. Ah, ¿estás seguro de eso, Mora? Estoy segurísima, porque me llamo Mora. Está bien, está bien. A ver, ahí va. Ok, me pongo en posición y empezamos. En tres, en dos, en uno. Y ya. ¿Pudiste explotar? No, no funcionó, Mora, no funcionó. No puede ser, no puede ser. Ok, no, 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 no te preocupes, no te preocupes. Va a funcionar, a ver. Eh, ya sé qué podemos hacer. Escúchame, la segunda opción va a ser que puedas estornudar y quizás te salga la explosión, porque viste que a veces hay personas que estornudan y se les sale un pedito. Ay, sí, sí, eso lo he visto, es muy gracioso, pero ¿estás segura de que va a funcionar? ¿El pedito o la explosión? Ah, bueno, o sea, las dos cosas. No, el pedito no, era broma, la explosión. Yo estoy segurísima que va a funcionar, así que intenta estornudarse, achu, 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 y a ver si puedes explosionar. Ay, está bien, está bien, Mora. A ver, estoy listo, a ver. Ah, achu, 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 achu. No, no funciona esto, ¿sabes por qué? Porque ni siquiera tengo ganas de estornudar. Es muy cierto, eso debería funcionar si es que de verdad estás estornudando y ahorita no estás estornudando. Ay, hasta se está yendo el sol. Puede ser que sea un aviso de algo o no. Bueno, regreso, puede ser que sea un aviso de algo. Ya sé, escúchame, vamos a hacer esto. Ven para acá conmigo, ven, 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 esto seguro sí va a funcionar porque yo confío en ti. Yo creo en la historia que me estás contando. Yo sé que tú vienes de una familia de creepers y que la gente que no te cree es porque la gente no sabe de verdad que lo que dices es cierto. Así que vamos a intentarlo una última vez. Esto lo veo en una película. La gente que a veces tiene cosas guardadas funciona mucho. Así que si tienes enojo guardado, es momento de sacarlo. Así que todo lo que tengas de rencor, enojo y todo por lo que te hayan hecho, por no creerte que eres un creep de la familia de los creepers, es momento de sacarlo. Así que empieza a pensar todo lo malo para que todo ese enojo que tienes dentro lo recepciones y sea la explosión de tu vida. Así que, ¿qué te parece? Vamos, a la puente de 3, 2, 1, piensa todo lo que te ha de enojar. Ay, a ver, a ver, nadie me acepta, nadie me cree que yo vengo de los creepers. Luego soy un creeper azul y que no puedo explotar. Ay, no, no, no puede ser, estoy bastante harto. Ay, ¿pero por qué nadie me cree? ¿Pero por qué nadie me entiende en esto? ¡Ah! ¿Acabaste de ver eso, Mura? Sí, fue, fue un rayo y estamos en el día. Escúchame, esto es un gran avance. Entiendo que no hayas podido explotar porque, bueno, no vemos ninguna explosión, pero ¿qué hay un rayo? Es un aviso, estamos yendo por el camino correcto y es aquí donde vamos a intentar ver si eres de verdad un creeper como sueles decirlo, o al menos de la familia. Porque, a ver, creeper, no te ves como creeper, pero puede ser que sí sea cierto lo que dices, que vengas de la familia de los creepers. Si ustedes están viendo esta parte, chicos, díganmelo en los comentarios si de verdad creen que viene de la familia de los creepers. Pero bueno, este, ¿quieres seguir intentando o qué quieres hacer? No lo sé, no lo sé, sí, quiero seguir intentando. Pero, ¿pero qué? Pero no lo sé, pero es que, pero es que, pero qué tal si logro hacer una catástrofe porque el rayo es símbolo de un creeper electrificado y sabes que eso hace bastante daño y... Ya que, espérate, espérate, cálmate, 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 tranquilo, tranquilo, Bumi, no te preocupes. Mira, hagamos esto, ya intentaste mucho por hoy y puede ser que estés muy desgastado. ¿Qué te parece si mejor te regresas a tu casa, te echas un rato, descansas y luego mañana o más tarde me hablas y vengo y seguimos intentando que puedas ver, pues se pueda ver si puedas explotar. ¿Qué te parece? Está muy bien, mora, está bien, por hoy me tomaré un pequeño descanso, pero sin antes de agradecerte mucho porque por lo menos, por fin, he logrado algo. Ay, no, yo no, no, la verdad es que siempre voy a ser lo mejor para mis amigos, así que no te preocupes, Bumi, descansa y nos vemos luego, ¿está bien? Adiós, Bumi. Adiós, mora. Ay, chicos, qué bueno que pudimos ayudar un poco a Bumi, la verdad es que le creo perfectamente todo lo que dice, pero tenemos que averiguar exactamente cómo hacer que pueda explosionar y cómo ver si de verdad viene de la familia que dice de los Creepers. Porque si es así, es que tiene una historia muy grande y puede ser que no siempre sea un simple Creeper humano, puede que tenga un trasfondo de algo y puede ser que sea una historia muy increíble con Bumi. Ah, uy, miren quién está aquí. Hola, Oren. Ah, hola, hola, eh, mora, ¿eres tú? Sí, soy yo, ¿no me ves? Ah, sí, es verdad, mora, discúlpame, es que ando ahorita muy estresado, muy confundido, estoy muy nervioso porque es que, ay, te lo voy a tener que decir, te lo voy a tener que revelar a ti porque ya me habías encontrado aquí. Lo que pasa es que tengo muchas ganas de invitar a Pinky a un bonito picnic, ¿no? Como una linda cita, pero no puedo lograrlo, no sé cómo hacerlo. Últimamente todos mis amigos me están pidiendo consejos para que pueda literalmente ayudarles, no te preocupes, Oren, tú como eres mi amigo, llegaste al lugar perfecto, yo sé cómo puedes conquistar a una chica. O sea, uy, aparte de eso, espérate, antes que te diga, ¿esto de aquí es para ella? Así es, todo esto es para ella, todo yo se lo he preparado para ella, todo lo que quiera Pinky, yo se lo voy a dar. Ay, eso es muy increíble, ese es un punto a tu favor, pero bueno, lo primero que vamos a hacer para que ella acepte tu salida y estés más confiado en ti, es que tienes que entablar una conversación un poquito más cercana a ella, que sepa que no solamente es como amigos. Así que, ¿qué te parece si le haces un cumplido? ¿Un cumplido? ¿Sabes qué? Es muy buena idea. Pues sí, hay que hacerlo, pero ¿sabes cuál es el otro problema? ¿Cuál es el otro problema? Es que no sé dónde está. Es muy cierto, puede ser que esté por allá en la ciudad de las casas, quizás. Oh, espérate, veo unas orejitas rosadas por allá. Escúchame, es tu día de suerte. Parece que Pinky está cerca acá del parque tomando el aire en ese puente. Ok, escúchame, no nos ha visto, ni siquiera está mirando para acá. Vamos a intentar ir para allá y vas a ir al puente, vas a acercarte y le vas a decir el cumplido más bonito que se te ocurre en este preciso momento. Una vez que se lo digas, no hagas más. Le dices algo bonito y te vienes hacia mí y nos vamos. ¿Para qué? Para que le crees suspenso y luego puedas invitarla y te diga obviamente que sí, ¿ok? Ok, ok, está muy bien, sí, vamos, vamos. Vamos, vamos, sígueme, sígueme. Me voy a esconder aquí, no me va a ver y tú vas a ir y le vas a decir el cumplido. Sí, escúchame, tiene que ser un cumplido bonito, no le vayas a decir alguna tontería. Ah, no, 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 no te preocupes, la verdad es que he estado guardando un buen cumplido para decírselo. Ok, 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 me quedo acá, anda, anda, corre, 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 dile algo bonito, yo confío. Vamos, ay, chicos, vamos a ver, Oren, yo creo que yo confío en Oren, yo confío que le va a decir algo bonito y va a caer a sus pies Pinky. Eh, hola, Pinky, eh, puedes voltear tantito, hoy soy yo, Oren. Hola, Oren, ¿cómo estás? ¿Qué te traes por aquí? Ah, lo que pasa, Pinky, es que desde hace mucho tiempo quería comentarte algo y es que la verdad es que tu esencia es como el amanecer en todos, suaves, llena de luz y calidez, que ilumina todo a su alrededor con un encanto único y vibrante, como si el mundo entero se tiñera de rosa cuando estás cerca. Ay, qué romántico, qué poético, muy bonito. Bueno, entonces, este, eh, pues eso no es lo que te quería decir y espero que te haya gustado mucho. ¿Solo eso? Pues sí, me gustó mucho. Sí, 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 ah, eh, 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 luego nos vemos, ¿sí, Pinky? Eh, está bien, Oren, cuídate, un gusto, adiós. Sí, igual, igual, ay, 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 ven acá, ven acá, ven acá, eso fue muy romántico, Oren, estás yendo por un buen camino, algo me dice que Pinky va a caer rendida a tus pies. Así que ven, escúchame, el segundo paso es muy fácil, solamente vamos por unas rosas, unos peluches o algún chocolate y eso va a ser que la puedas invitar, le regalas y literalmente va a estar allí, en ese picnic contigo rendida a pies. Así que sígueme y vamos a la siguiente fase. ¡Vamos! Mira, Oren, ven, 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 sígueme. Esta me han dicho que es una de las mejores tiendas de la ciudad y aquí vas a encontrar prácticamente lo que estás buscando. Así que, ¿estás listo para entrar y buscar el mejor regalo para tu chica? ¡Claro que sí, estoy súper listo, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Quiero encontrar el mejor regalo de todos! Mira, qué bonito, es cierto que habían dicho que esta tienda era muy bonita y tenía muchas cosas y es muy cierto. ¡Oh, mira, alguien está atendiendo ahí! ¡Hola, señor! Hola, bienvenidos, bienvenidos, estimados clientes. ¿Cómo están? Espero que muy bien, tenemos todo lo que necesitan. Mi nombre es el señor Sol, mucho gusto. ¡Ey, eres el señor Sol! ¿Cómo no lo había visto? Tienes una cara de un sol. ¡Oh, oh, oh, oh! Exactamente, por eso me llamo el señor Sol. Y te llamas el señor Sol y estás radiante, ¿verdad? Siempre, siempre estoy radiante. ¿Entiendes? Porque radiante son los... Sí, sí, no, no da risa si te está riendo y te estoy diciendo mis chistes. ¡Oh, perdón, no lo puedo evitar, siempre soy radiante! ¡Oh, oh, oh, oh! Increíble, ¿qué piensas al respecto, Oren? ¡Ay, no sé, como que este tipo me cae muy bien, se parece a mi amigo Simón! ¡Ay, qué divertido! Ese Simón debe ser muy divertido. Divertido, divertido. Bueno, ya. Divertido, divertido. No, señor Sol, me contagiaste. Escúchame, señor Sol, mira, mi amigo quiere un regalo para la chica que le gusta. Entonces, ¿podría, por favor, aconsejarnos que podríamos comprar? ¡Oh, una cita! ¡Oh, me gusta el amor, viva el amor! Nadie te dijo una cita, te dijimos alguien un regalo para la chica que le gusta. ¿De dónde sacaste cita? ¿Quién te está dando información? ¡Dame un arma, rápido! ¡Es un, es un, es un, es un, es un, es un, es un apía! ¡Dame un arma! ¡Vamos a disfrutar de la lucha! ¡Ay, no, es una broma! ¡Qué divertido que es Sol! El amor significa cita, el amor significa besos y todo así. Y flores. Tienes mucha felicidad en tu cuerpo. Pero bueno, escúchame, señor Sol. Vamos a ver la tienda y vamos a ver si Oren se convence de algo para comprar y ahorita venimos, ¿ok? ¡Excelente! Decidan, tómese todo su tiempo. Ok, muchas gracias. Ven, Oren, por favor. Ay, es como que muy alegre. O sea, yo también soy alegre, pero que con mucha alegría. Es como, no sé, ¿no te parece? Ay, sí, es como que súper alegre, pero está bien, es muy buena onda. A mí, la verdad, me cae muy bien. Ya sé. Bueno, sí, tienes razón, a mí también me cae muy bien. Pero bueno, mira, aquí estamos en la tienda y acá puedes escoger algo que te guste. ¿Qué te parece? A ver, ¿qué te gustaría regalarle a Pinky? A ver, pues primero algo bonito, ¿no? Un pequeño detalle, ¿sabes qué? Pues estaba pensando en regalarle una de estas flores. Oh, eso es muy cierto. Y mira, son rosados como ella. Es perfecto. Coge uno, agarra uno. Eso, perfecto. ¿Y si le regalas este pescado? Ah, este pescado no creo que le guste. Mira, por acá tenemos también como un conejito. Acá hay un osito. Y por acá hay más peluches. Mira, de un patito, un Pikachu. Es cierto. ¿Y cuál crees que le gustaría si es que se le llevas uno? Ay, la verdad es que está medio complicado, pero mira acá atrás. Oh, wow. Bueno, también podía darle solamente la rosa y me llevo uno de estos yo, ¿no? No, a ver, oren, oren. Concéntrate. Yo sé que quieres esto, yo también lo quisiera. Pero si quieres regalarle algo para que literalmente esté contigo, pues tienes que dejar algo de lado. Y esto va a ser lo que no vas a comprar. Ay, es verdad. Pero ¿sabes qué? Acabo de ver algo increíble que combina con ella. ¿Qué? ¿Qué viste? Acá arriba, mira. Hay una ovejita rosa. Oh, es cierto. A ver, señor Sol. Uy, se lo llevo. Bueno, señor Sol, no se preocupe, ya lo agarramos. Sí, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo, sí me acabo de dar cuenta. Escúchame, señor Sol. Vamos a llevarle el peluche de ovejita que está por allí y una rosa. ¿Cuánto sería, por favor? Oh, perfecto. Ya les digo. A ver, vamos a hacer los cálculos. Uno por aquí y por acá. Serían cinco dólares, mis estimados. Cinco dólares. Yo pago, no te preocupes, oren. Esta vez va por mí. Vamos a ver, cinco dólares. Mira, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, ahí se puso por mí. Ahí está. Listo, ahora sí. Perfecto. Son las compras número cien. Felicidades. Vamos. Vamos. Cuánta felicidad. Esto es increíble. Pero bueno, ¿usted cree que me lo podría envolver y hacerlo como un regalo? Como esos regalos que están allá afuera. Como un regalo. A ver, por supuesto que se puede. Mira, vamos a hacer esto. Sí, un regalo. Mira, y lo he puesto del color rosa. Oh, mira, ahí está. Perfecto. Lo hizo muy bien, señor Sol. Parece que usted es tan radiante también como para hacer las cosas. Soy radiante todo lo intento hacer porque soy un Sol. Oh, oh, oh. Vuelvan pronto. Increíble. Bueno, vámonos, oren. Ya tenemos el regalo para Pinky. Y a ver si con eso ya acepta salir contigo. Así que vamos. Le presentas, se lo das. Y le dices, ¿quieres salir conmigo en una noche especial? Y vamos a ver si Kai te dice que sí. Y vas al picnic con ella. Así que sígueme, vamos. ¡Vamos! Oren, es tu oportunidad. Mira, ahí está. Parece que no ha salido del parque desde todo lo que hicimos hoy día. Así que yo me quedo acá, me quedo espiándolos. Y es tu momento de brillar, oren. Confío en ti y todos los consejos que te dije. Es momento de hacerlos. Ok, ok. Está muy bien, mora. Muchas gracias por todo en serio. Y ahora sí me voy a preparar. Voy, voy, voy. Deseame suerte. Te deseo mucha suerte. Y los chicos también. Hola, hola, Pinky. Eh, Pinky, hola, hola, hola de nuevo, señor Oren. Hola, Oren, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Ah, pues ya sabes, ¿no? Todo aquí súper bien. Pero mira, Pinky, es que la verdad me dieron ganas de darte este pequeño regalito, mira. A ver. Ven tus regalitos. ¡Uy, está muy bonito! No puede ser. No, de verdad todo de color rosa y como tanto me gusta, ¿cómo supiste? Pues porque es que la verdad, eh, bueno, como eres una persona muy especial para mí, pues te quería dar algo igual de especial, ¿no? Pero ya que estamos aquí, te quería preguntar si me quisieras, bueno, si quisieras tener una cita conmigo. Ay, pues, a ver, déjame pensar. Sí, obviamente que acepto, tenía muchas ganas, no te voy a mentir. Ay, qué bueno, qué bueno, mira, ven, sígueme, de hecho ya está, había preparado todo, ¿no? Mira, mira, aquí es un pequeño picnic, ah, ignora a la cabra, ahí está. Y aquí está el pequeño picnic y todo, mira, siéntate, siéntate aquí en esta, en esta almohadita. Me siento en esta almohadita, espérate, tengo que alivianar peso, creo que, a ver, se los hago, ahí está, ahora sí. Ah, ok, ok. No puedo sentarme normal. Claro, claro, tú siéntate, tú siéntate, mira, todo esto es tuyo, todo esto es tuyo, Pinky, todo lo que quieras. Ay, se ve todo muy rico, encima son todas mis comidas favoritas, no lo puedo creer, ¿te acordaste? Ahora eres tan lindo. Claro, es que, sinceramente, tu sonrisa es como un rayo de sol en un cielo de tonos rosados. Oh, qué bonita, andas muy romántico, y eso me gusta mucho, habla muy bien de ti, la verdad. Gracias, gracias, pero bueno, también te quería decir que eres como un susurro de primavera, llena de dulzura y vida en cada gesto. Qué lindo, qué bonito, qué todo, estoy muy contenta, estaba esperando esto por mucho tiempo, la verdad. Bueno, Pinky, ahora déjame, es que la verdad me gustaría darte un be... No puede ser, chicos, se van a dar un beso, parece que la cita ha salido muy bien y todo gracias a que pudimos aconsejar a Oren. Así que muchachos, de día se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como esto, y miren el video anterior que lo se los dejaré en la pantalla. No, 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 no ¡Gracias!